Bajo el nombre de Meditación y Pensamiento Positivo, la sede de la Unión Deportiva acogerá mañana una conferencia a partir de las 7 y media de la tarde. La misma será ofrecida por Gwen Reinden, monje budista y maestro del Centro de Meditación Kadampa en España. Desde la entidad linense se ha manifestado que cada vez son más las personas que tienen interés por la práctica de la meditación y sus efectos positivos para la salud y la calidad de vida. También se ha recordado que la tradición budista cuenta con una gran riqueza de ejercicios de meditación compatible con cualquier creencia religiosa.